Hola amigos, una vez más tus pecaditos de la semana trayéndote lo más divertido al deporte. Yo soy Bea y yo Belki y hoy vamos a estar haciendo un deporte súper divertido conocido como bowling o bolos. Y por eso es el ruido, porque estamos en la sala de bowling. El bowling o los bolos fue creado hace mucho tiempo, tanto como 300 años antes de Cristo y se originó en Alemania. Sí, Belki, pero no fue hasta el 1895 en la ciudad de Nueva York, que se originó en Nuevo Estilo. Y consistía en derribar 10 pinos o paros como estos que están aquí y esa es la manera que se juega actualmente. Y bueno, como todo deporte y esta no es la excepción, es muy importante calentar los músculos para evitar las lesiones. ¡Belki! ¿Qué estás haciendo? ¡Calentando! ¡Belki solamente tienes que estirar! ¿Qué haces? ¡Ay Dios! ¡Ay no! ¡No! ¡Ey! Otra cosa importante es, Belkis, para evitar lesiones es cuando vayamos a tomar la bola, hacerlo con las dos manos y las rodillas flexionadas para evitar lastimar la espalda. ¡Vean! ¡Muy bien! Finalmente estás aprendiendo. ¿Y tú sabes algo? ¿Qué? Tú estás sentada por donde salen las bolas. ¡Ah! Bueno, y como todo deporte se requiere equipos. En el bowling utilizamos guantes o muñequeras, zapatos especiales y lo más importante, la pelota. Sí, Belki, pero estos zapatos tan feos que ves aquí están diseñados especialmente para proteger el suelo, que son los carriles, los leintos, que están hechos de una madera especial para que la bola ruede con más facilidad. Bueno, ahora lo más importante es saber la técnica en cómo lanzar la pelota. Al arco. Enséñame. A ver, Belki, mira. Primero los dos deditos van por aquí y luego el purgal en este otro orificio. Ok. Luego, nos paramos aquí de esta manera y miramos a un punto fijo donde queremos que vaya la pelota. Ahí, ahí. Logramos dos o tres pasos con un movimiento suave. La lanzamos. ¡Y perfecto! ¿Estamos listas? Sí. Dale, vamos. Como te expliqué, ¿eh? Dale. Se lo dije, se lo dije, que aunque no nos coloque todo ahora y se toque un strike o chuchas, se dan de cállate, 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 cállate. Bueno, mientras que ella sigue con su empado, ustedes sigan con más delípido. Chao. Chao.